¡Suscríbete al canal! Ay, es verdad, espero que no hable de los personajes ¿Qué pasa? ¿Al perrito doméstico no le gusta bañarse? ¡Ya estoy aquí! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Eh? ¿En serio? ¡Hola, perrito! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡Ay! ¡Te adio! ¡Te adio! ¡Te adio! ¡Baja una vez! ¡No te abrimos! ¿Necesitas tus poderes? Como alto curioso, este episodio lo doblé conmigo o sea, lo que yo está en la voz de Demensa ¡Vamos! ¿Qué pasa es al estado eléctrico? ¡Vamos! ¿Qué pasa es al estado eléctrico? Y sí, lo que acaba de ver es el spoiler que Micron nos mostró en el directo que hizo ayer acá en el canal de fans Dentro de este directo intenté hacerlo cantar la canción de .exe que sacará próximamente pero no lo conseguí Sin embargo, Micron nos cuenta un poco más de cómo va sus proyectos con el final de la temporada 2 de las perrerías de Micr A ver, canta.exe ¡No, no, no! ¡Ostras! ¿Os podría poner? ¿Podría poner spoilers? ¡Súper chido! Si es que... ¡Uh! Si tengo... Es que hace nada hace nada he estado trabajando justamente con... con los capítulos ¡Buah! Es que no tenéis ni nada A ver Vamos a acabar de animar justo ahora este mes Este mes se acaba ya de animar toda la temporada Entonces estamos justo con los guiones del último episodio Tenemos animado hasta el antepenúltimo episodio ya completamente Y estamos haciendo la música y todo eso de los demás Entonces, claro Yo voy súper adelantado Yo ya prácticamente he acabado la temporada ¡Qué épico! ¡Qué épico es el final de temporada! O sea Es que vais a chillar de emoción Vais a llorar De... De emoción yo creo ¡Qué guay! Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like de suscribir a este canal activar la campanita de notificaciones y sin nada más que decir me despido ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!